¡Andale! ¡Andale Choki! ¡Andale güey! ¡Andale güey! ¡Andale! ¡Andale! ¡Anda Choki! ¡Anda Choki! ¡Andale! ¡Vamos a verlo! ¡Aquí le gusta el toro! ¡Vamos suétenlo pues hijo! ¡Ay vamos a verlo! ¡Aquí le gusta el toro! ¡Vamos suétenlo! ¡Vamos suétenlo! ¡Vamos suétenlo! ¡Vamos suétenlo! ¡Lo matatea un hijo! ¡El lazo no cae! ¡Aquí está este toro! ¡El lazo no es seguro! ¡Además está sacado! ¡A ambos los pares este cuadrado! ¡Pablito Aguilar! ¡No hay en esta! ¡Así viene el plurio! ¡Se acercará un poquito claro! ¡Lo matificando! ¡También falla! ¡También falla! ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! ¡Cuidadito! ¡Aquí está este tono! ¡Aquí está este tono! ¡Pero más! ¡Pero por tiempo a todos las patas! ¡No te van pidiendo bonito como aquí! ¡Se llama Chocci de regreso! ¡Gracias! 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 ¡No hay nada ganado hasta el momento, muchachos! ¡Vamos a ver cómo salió! ¡Enlazo va a ser bueno! ¡Nuestro castigo se adelante! ¡No hemos llegado temprano! ¡Aquí está este chico! ¡Ya está este chico! ¡Aquí está esta guitarra! ¡ionaste! ¿Enlazo? ¡Quido el cojero! ¡Buena lainera de este tono, muchachos! ¡Acontinación! ¡Nos quedan wtassados al momento! ¡Vamos a pre eternal que sigue! Gracias.